Hola compañeros y compañeras extraterrestres. Vamos a empezar con la primera clase. Vamos a hablar de la línea. La línea sí es muy importante. Vamos a hacerla con lápices comunes. Ya os iré enseñando el material que vamos a utilizar. Vamos a hacer la línea. Sabéis que ayer me quedé cabilando. ¿Qué dibujo les puedo hacer? ¿Saben hacer un dibujo de esos que se hacen en 3 segundos? Que son muy espectaculares. Así como tal. Pero esta mañana cuando me he levantado, vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar de la línea, de los lápices. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio con un lápiz común. Le voy a sacar punta. Yo se la saco con un cutter. No hagáis esto. Como os digo, tengo muchos vicios. Entonces es mejor que vosotros uséis uno de estos. ¿Vale? Uno de estos. Para sacarle punta. ¿Vale? Pero a mí me gustan estos porque con los años me he acostumbrado a darle forma a la punta. A mi gusto. Y eso ya vosotros lo encontraréis. Por eso siempre es mejor un cutter. Para hacer. Para hacer. Esta operación. Le sacamos junto al lápiz. Esto es un lápiz común. Pero se va a coger en un folio común. Un folio común. Además en un folio común. El lápiz corre más. Porque está satinado. Entonces el ejercicio va a hacer. Línea recta. Le vamos a dar la vuelta al papel. ¿Vale? Entonces. Como os he dicho que cojáis el lápiz así un poco más lejos. Luego ya le vais dando una inclinación. Simplemente. Yo aguanto el papel. Hacemos una línea. No queremos hacer todo el papel. Solo vamos a hacer una línea pequeñita. Rista. Más recta que podamos. ¿Vale? Ya que la hemos visto digo. Bueno, no me ha salido muy recta. Voy a intentar hacerla más recta todavía. Respiráis cada vez. Y a la misma distancia más o menos. ¿Veis? Vais tomando confianza. Vais trabajando más rápido. Porque ahí es donde vais a aprender. Que cuanto más rápido hagáis las cosas. El curso os va a funcionar mucho mejor. Y esto. Repetirlo y repetirlo en estos dos papeles. Que os enseñaba. Repetirlo cuantas veces sea necesario. ¿Vale? Estamos jugando con la línea. Me he acordado de una historia muy curiosa. Del maestro. Del gran maestro Joan Miró. Joan Miró estaba enfermo cuando era muy mayor. Entonces. Él decía. Estaba en la cama. Y tenía una libreta. Y él. Dibujaba una línea. Y pasaba a la página. Dibujaba otra línea. Y pasaba a la página. Dibujaba otra línea. Y así. Uno, dos, treinta, cuarenta. Entonces. Un marchante. Un muy buen amigo suyo. Que andaba por allí. Le preguntó. Maestro. Pero que está usted haciendo. Y dijo. Un paisaje. Pero es que no me sale. Lo que podría hacer también. Relacionar con la línea. Cruzarlas. ¿Vale? Entonces. Eso va a enseñar. También. A manipular el papel. O como mover el papel. O. Líneas horizontales. Y luego las cruzamos. ¿Vale? Y así. Practicales. Pero siempre. La línea recta. Es la que más nos interesa. O marcar los dos puntos. De aquí a aquí. Respiráis. ¡Pum! Y hacéis la línea. ¿Vale? La rapidez siempre es importante. Y ahora. Vamos a hacer. Vamos a usar nuestro lápiz. Como veis. No hemos comido la punta. Por eso siempre. El lápiz. Antes de guardarlo. Afilarlo. Por favor. ¿Vale? Lo afilamos. De hecho lo voy a hacer con el otro punta. Porque no quiero. Que aprendáis mis vicios. No quiero que os cortéis. O que os pase algo. Esta vez es un poco más agresivo. Pero. Simplemente. Y así le dais la forma. Que queráis. ¿Vale? Yo ahora mismo. Pues. Como os decía. Voy a utilizar un papel de lo de antes. Quiero que la punta sea un poco más redonda. Entonces. La bateo aquí. Como os desea. Y. La afilmo. Y aquí tenemos. Nuestro. Nuestro. Dibujo. Da igual. Si vais a empezarlo. Ya tenéis. Ya tenéis. Ya tenéis. Ya tenéis. Vuestro ejercicio hecho. Si queréis. Volváis a calentar. Un poquito. Y vamos a hacer. Una línea. Recta. Una línea. Recta. Vale. Por acá se me ha movido. Mucho. Por eso es el punto más. Interesante. Y como. No se me va a mover. Vale. No es muy recta. Y lo he hecho a costa. Un poco. También. Porque. Estamos. Hablando de. Miró. De nuestro. Querido. Mi querido. Miró. Nuestro. Artificatividad. Eso es lo que he estado haciendo. Con una sola línea. Este es otro tipo de lápiz. Le vamos a sacar punto también. Este es un lápiz acuarelable. Vale. Que es muy interesante. Este lápiz acuarelable. Lo podéis comprar en cualquier tienda de materiales. Online. Amazon. Cualquier sitio. Sabes. Es un lápiz profesional. Grafito. Esto es grafito. Veis. Y ahora. Vamos. A duplicar la línea. Haciéndole algunos. Movimientos. Vale. De acuerdo. Vamos a duplicar esa línea. Y como. Replicando el ejercicio de antes. Vamos a hacer líneas. Paralelas. Vale. Con una cierta deformación. Y cada vez más abiertas. Ok. Vale. Luego. Podemos entonces coger. Un grisel. Como este. Como una brocha. Esta. Y. Lo hacemos así. No sé si en el vídeo se va a apreciar. Así. Como veo que necesito más pigmentos. Cojo de nuevo mi lápiz. Acuarelable. Sobre lo mojado. También podríamos hacerlo. Un poquito. Un poquito. Haciendo un argumento. Un poquito. Vale. Entonces. Esta línea. Lo voy a potenciar un poco más. En alguna zona. Ya me interesa la irregularidad. Muchísimo. 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 Me interesa la irregularidad. Vale. Y. La brocha. La magia. Una técnica de dibujo. Que al lado. Muy interesante. Veis. Un poco más. Un poco menos. Sabéis que cuanto más agua pondráis. Un poco más. Y. Nada más. Tenemos nuestro paisaje. Y no olvidéis. No olvidéis. Hacer vuestros ejercicios de línea. Todo con línea recta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Eh. Suscribiros. Aquí abajo. Está. Para suscribiros. Suscribiros. A la escuela remota de arte. Y. Sigamos. En el camino. De encontrar. A vuestros artistas. Ah. Al artista que sois. Ah. Os cuento. Os dejaré abajo. En los comentarios. Algunos links. Algunos vídeos. Muy interesantes. Para dar los primeros pasos. Para dibujar. Pero nosotros. En ERA. Queremos. Que encuentres a tu artista. Y que aprendas a formarte. Vale. Bueno. Compañeras. Y extraterrestres. Nos vemos. En el siguiente vídeo. R 딱. ¡Era! Gracias por ver el video.